La gente a la Feria del Libro mañana en Hermosillo, Sonora, porque llegará el Chairo de Chairos, precisamente, el autor del Pequeño Chairo Ilustrado, Ramiro Padilla Atondo, que estará engalanando la Feria del Libro. Creo que viene junto con Rafa Herrera, nuestro amigo Rafa Herrera, y obviamente yo llegaré nada más a aplaudirles, mi querida Beatriz Aldaco, a invitación tuya. Ahí nos vamos a juntar y vamos a celebrar muchos de tus éxitos, que creo que te llevan a vibrar y a entender de diferente manera el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque habla hoy de los ERIs, de los Guarijíos, de los Mayos, de los Yaquis, un presidente muy cercano a los pueblos originarios, y vaya que en Sonora tenemos pueblos originarios. Muchos veíamos hasta con emoción que el presidente fuera a Guerrero, a los pueblos más pobres, a Oaxaca, a Chiapas, pero hoy en Sonora el presidente no deja a nadie sentido. El presidente muy cercano a la gente olvidada por tantos años en nuestro país. Eso que dices es muy real porque lo está comprobando con hechos. Me tocó, y creo que te comenté, participar en una de las reuniones con los gobernadores Yaquis hace unas dos o tres semanas, y ahí estamos aterrizando todos los proyectos en todas las áreas, economía, salud, cultura, seguridad, etcétera. Entonces lo que dices es muy cierto. Y salto a lo de la Feria del Libro. Vas a comentar. No creas que te vamos a dejar así nada más en el público aplaudiendo. Vamos a estar, Ramiro, Padilla, tú y yo en la mesa. Mañana a las siete de la tarde, es horario estelar de la Feria del Libro. Y quiero decirte otra cosa que no escuchaste, pero cuando me entrevistaron los medios, yo le di crédito sin censura inmediatamente. Bueno, y usted no escribe. Yo escribo y sobre todo estoy publicando mi columna sobre matria en Regeneración, pero su forma parte de sin censura. O sea, lo dije con todas las letras. ¡No, Beatriz! Beatriz, van a decir que te pagó Jesús Ramírez Cuevas para que quedara bien el presidente con el abrazo. Te van a decir que formas parte del equipo que gana un millón y medio de dólares al año desde milenio. Ah, por cierto, aclarar, mi querida Beatriz, que el gobierno Chairo, el gobierno de Morena, de Sonora, no paga ni hotel, ni comidas, ni viáticos, ni vuelos, ni nada. Para Ramiro, para tu servidor, esto lo hacemos por amor a la cultura y por la amistad que tenemos contigo, mi querida Beatriz. Anda con nada más. Ya ves que son muy mal pensados, querida Beatriz, y yo te agradezco siempre esta generosidad tuya para mencionarnos. Ya nos llegaron recursos ayer, es verdad, no es chiste. Todo fue muy precipitado porque nos tomó una feria, la verdad, entrando, y han fluido los recursos de manera muy limitada, pero por lo menos ya tenemos hospedaje para ustedes. Así que ya, por ese lado ya no quedamos tan mal. Pues yo no voy a decir, para cerrar, mi querida Beatriz, yo no voy a decir, sírvanle una caguama a esta buena mujer por el abrazo y por este episodio, sino te la voy a llevar yo, mi querida Beatriz. Y obviamente es broma entre amigos. Mi querida Beatriz, nada más, confírmame, ¿qué fue lo que le dijiste al presidente? ¿Qué fue lo que te dijo el presidente?